¿Vamos con Aries? ¿Cómo se viene la semana para Aries? La verdad es que esta semana Aries atento porque tiene que medir todo tipo de reacciones que tenga con su pareja. Sobre todo, en realidad, en todas las relaciones amorosas y emocionales que tenga. Es un periodo de buena convivencia, por eso, atento a no reaccionar mal. En la parte laboral o profesional, cuidado con no buscar resultados inmediatos. Hay que controlar eso, las cosas no pasan en los tiempos que usted quiere que pasen. En la parte económica, bastante armonía se ve para Aries esta semana. Su consejo, sí, muy importante, Aries, atento, cuidado y mida todas sus palabras. Sobre todo cuando las palabras son agresivas. Ya, porque la verdad es que... Arraiga. Leo. Y escorpión. Ok, entonces, Aries, atención con la agresividad. Sí, atento con la agresividad, por eso, medir las reacciones también en todo lo que es las relaciones emocionales, porque ahí está el foco de la semana. ¿Ya? Vámonos con Tauro. Tauro, a diferencia de Aries, solo se tiene que dejar querer. Este es un minuto donde Tauro debe entregarse a la relación, disfrute de su parte emocional, una actitud positiva, irradia el magnetismo. En la parte profesional, es un buen periodo para llegar en acuerdos, para poder lograr o consolidar cualquier tipo de situación profesional que esta semana venía pendiente. En la parte económica, sí, hay un poco de inquietud, están un poco desordenados los Tauro. Esta es una semana variable, así que no entre en gastos que después no va a poder cumplir. El consejo será, suba su autoestima, siendo que Tauro es un signo bastante fuerte. Y bastante seguro. Bastante seguro, pero esta es una semana que como la parte económica va a estar un poco débil, a ellos los debilita. Ya. Siempre que Tauro es un signo muy terrenal. Lo desestabiliza. Así es. Es verdad.